Esta noche tenemos un invitado que es muy conocido por todos ustedes, pero más conocido es por todos los vecinos de Bogadilla, del Carpio y de Braojos, porque es el párroco de estos tres pueblos y a su vez es el presidente de la asociación Las Cuatro Hermitas. Estamos hablando de José Luis Rubio. Padre, buenas noches. Muy buenas noches. Tres localidades en las que usted es muy conocido por su... en este caso por ser el párroco de estas localidades, ¿verdad? Por el trabajo que tenemos en Santiago Apóstol del Carpio, San Matías de Bogadilla del Campo y la Magdalena de Braojos de Berlín. Y a su vez, al ser el presidente de Cuatro Hermitas, esto se va extendiendo también a otras localidades. Con la gente joven, sí, claro. Sí, porque agrupamos gente de Torrecilla de la Orden, de Nava del Rey y de Del Carpio y de Araejos, claro. Vamos a hablar de muchas cosas esta noche, pero la primera en cuestión va a ser hablar de una persona como era, Paloma Gómez Borrero, el cual yo sé que usted tenía un vínculo con ella, ¿verdad? Claro, sí. ¿Cómo se enteró de su muerte? Pues mira, yo me enteré de la muerte casualmente unos días antes, que estaba, no que se iba a morir, sino que estaba muy fastidiada por una amiga en común que tenemos, Almudena Paso, la hija de Alfonso Paso, que de Granada, de este dramaturgo y demás, vive en Londres, entre Londres y Madrid, y me llamó, dice, oye, ¿te has enterado de lo de Paloma? Está bastante fastidiada. Y yo me quedé, pues, bastante triste, digo, pero bueno, ¿cómo es posible? Una mujer tan vital y se precipitaron los hechos, claro. Se precipitaron los hechos. Yo sé, José Luis, que a ti te ha causado cierta tristeza, ¿verdad? Pues sí, porque era una mujer que yo he tenido bastante, yo la conocía, a Paloma Gómez Borrero la conocía hace muchos años, pues coincidimos, ella estaba de corresponsal en el, bueno, ella está casada con un italiano, sus hijos todos viven en Italia, sus nietos, todo, en Roma, concretamente, el marido de ella es, este ha jubilado, por supuesto, aviador y piloto, y yo la conocí porque era corresponsal de la cadena COPE, cuando yo trabajaba también en la cadena COPE, en el Vaticano. Entonces, sin querer, coincidimos en algunos momentos y había una amistad. Que justo eso fue también, junto con el ayuntamiento de la parroquia, de traer la Carpio a esa representación tan preciosa. Bueno, pues cerramos el capítulo de Paloma Gómez Borrero porque no tocaba hoy. Hoy ha sido un poco circunstancial porque nos hemos enterado hace muy poco tiempo del fallecimiento. Una pena, una pena. Que ha conmovido a mucha gente. Por un lado, a la iglesia, por los vínculos con la iglesia, al periodismo, por su faceta de periodismo. Y como persona, por su que era, yo creo que todo el mundo que ha hablado de ella ha hablado para bien. No había nadie que dijese, no, porque nadie, ¿no? Era una persona, era una persona de mucho corazón, muy natural, muy amiga de los amigos, muy vital, muy vital. Y luego, es una persona que era muy polifacética. Era un periodismo, no en el sentido clásico de la palabra, sino muy innovador. Ella, yo, Paloma innovó, no solo por ser mujer, innovó muchísima faceta del periodismo. Ella era una enamoradísima de San Juan Pablo II. En general, de todos los papas que le tocó, desde Pablo VI le tocó, está ella, cubrir la información. Pero yo creo que el papa que más llevaba en su corazón era San Juan Pablo II. Le quería con locura. Pues el motivo de que esta noche nos acompañe José Luis Rubio es porque la Asociación Cultural Amigos de Madrigal le va a otorgar, pues en este caso, una condecoración. Sí, una distinción. Una distinción en el cual sabemos que, por ejemplo, forman parte, entre otros, Miguel de la Cuadra Salcedo, también forma parte, por ejemplo, la Embajada de México, el doctor Gutiérrez del Pozo, la serie Isabel, también que la han premiado, que vinieron los protagonistas a recibirlo y demás. ¿Y este año es José Luis Rubio la persona que va a recibir? Bueno, no, es la asociación. La asociación Cuatro Mitas. Yo voy a dejar el protagonismo, que lo tengan en estos instantes tan bonitos, los chavales. Vamos a tener una reunión en esta semana, que sean los chavales los que lleven el protagonismo. Y yo me voy a quedar más bien en un segundo plano, puesto que es al nombre de la asociación de Cuatro Mitas a la que se le entrega. A los chavales esta cosa le encanta. ¿Y cómo se enteró el párroco José Luis Rubio de que este año Cuatro Mitas iba a ser protagonista dentro de estas condecoraciones? Ah, pues mira, me causó mucha sorpresa porque me llamaron para hacer el pregón de la Semana Santa de Madrigal, que ha sido un éxito impresionante. Yo no esperaba que hubiera tantísima gente, la verdad. Y me dijeron, te tenemos guardado otra sorpresa. Dice, te la vamos a decir otro día. Bueno, pues yo no le di mayor importancia. Entonces me llamaron por teléfono y dice, oye, queríamos que aceptaras un premio que hacen por votación entre ellos. La asociación amigo de Madrigal dice, que te hemos elegido a ti entre otros dos. Y dije, pues bueno, bueno, me causó una alegría tremenda. Enseguida lo comuniqué a todos los componentes de Cuatro Mitas, que tenemos un canal con 50, me parece que son 50, 60 personas metidas de WhatsApp. Y lo metí ya ahí y digo, ya han dado este premio y tal, los chavales, pues muy bien. ¿Y qué día se entrega el premio? Pues fíjate qué curioso, Javier. Los estatutos fundacionales de Cuatro Hermitas se firman con fecha y se constituye del 13 de mayo, día de la Virgen de Fátima y de San Pedro Regalado, patrón de la diócesis de Valladolid, del año 2010. O sea, llevamos ya siete años. Y el premio lo entregan el 13 de mayo también. O sea, el mismo día que figuran los estatutos fundacionales, lo entregan este premio, que es curioso. ¿En qué va a consistir el acto de la entrega del premio? Pues yo no lo sé, tampoco he preguntado mucho, pero sé que es un acto muy multi... O sea, va muchísima gente, dice que tiene un aforo de 300 o 400 personas, sé que debe ser algo que está muy reconocido en Madrigal. Yo sé que Madrigal es un pueblo, junto con Arévalo y Medina del Campo, muy sabelino. Es el triángulo de Isabel. Nace en Madrigal, vive su niñez en Arévalo y muere en Medina del Campo. Y entonces, culturalmente y en patrimonio, son pueblos riquísimos. Y la asociación esta de Amigos de Madrigal, que es una asociación que cuida el patrimonio que tienen allí, que es muy grande, por cierto, el patrimonio que tiene Madrigal, como Arévalo. Y por lo visto, pues está muy reconocido entre todos los vecinos de esa ciudad, de esa villa. Llama la atención que una localidad como Madrigal, que no es que sea muy grande en cuanto a número de habitantes, tenga tanta actividad cultural. Se preocupe tanto por la cultura. También ha sido posiblemente desde la llegada de su actual alcaldesa, también que ha podido potenciar a lo mejor la cultura. Sí, bueno, la tradición de Madrigal es una tradición cultural muy grande. Lo que ocurre, lo que dices tú, es cierto. El anterior ayuntamiento, porque yo conecté con el anterior ayuntamiento, también se preocupaba muchísimo de la parte cultural. Eran conscientes de lo que tienen encima. Lo que pasa es que esta alcaldesa, por así decirlo, es muy vital y le está dando como mucha chispa a todo ese patrimonio que tienen allí ellos. Y entonces, pues claro, a poco que muevan, es que es grandísima la historia que tiene, para la historia de España es grandísima. Date cuenta que Madrigal era muchísimo más grande que pudiera ser Valladolid y que pudiera ser Medina del Campo incluso, porque fue corte, corte durante bastantes años, claro. Ahora mismo, ¿qué número de habitantes tiene Madrigal? Unos mil, entre mil y cuatrocientos mil quinientos censados. Censados. Tiene el mismo, yo lo encuentro la misma estructura parecida a la Ejos. A la Ejos. Sí, a la Ejos lo encuentro parecido, sí. Estamos hablando de Madrigal, que es una localidad, bueno, pues que habitualmente viene aquí su alcaldesa, pues solo es para contarnos muchos actos que se celebran y sobre todo en torno también al tema religioso, ¿no?, en Madrigal. Claro, es que pasa también una cosa, cuatrocientos mil quinientos colabora normalmente, aparte de colaborar con todos los ayuntamientos míos, que tenemos muy buenas relaciones, por cierto, pues también colaboramos con otros, claro. Entonces, hacer mi figura sacerdotal está muy marcada por la parte de saber, como sabéis, porque claro, la vocación mía viene en gran parte por el proceso de beatificación de la reina. Entonces, pues es como que hubo una química de entrada ya grandísima entre mi persona y la gente de allí. Y hay ahora mismo como, hay muchísimo afecto, hay muchísimo afecto, y sabemos funcionar muy bien además, que es algo muy bonito. Y yo noto que José Luis es una persona muy querida en la localidad, porque hace unos días, bueno, pues precisamente era el encargado de oficiar el pregón de la Semana Santa, un pregón multitudinario que estaba lleno de gente, lleno de amigos, sobre todo, que fueron a escucharte. El pregón, ¿por dónde lo dirigiste? ¿Qué hiciste contar en el pregón, José Luis? Sí, bueno, el pregón tiene tres estructuras. Ellos están, el Madrigal está tratando de consolidar, han actualizado la Semana Santa, con un montón de tallas que tienen bellísimas, porque la iglesia de San Nicolás, donde se bautizó la reina y sabía la católica, y está la misma pila bautismal, que ya eso es ya una pasada, está llena de, es una catedral, como yo digo, de arte. Entonces, ellos están lanzando muy bien la Semana Santa. Han actualizado iluminación de pasos, tienen una buena banda de tambores y cornetas, y demás. Entonces, están rematando, consolidando ciertas cosas, entre otras cosas, el pregón de Semana Santa. Entonces, ellos me dijeron a mí, dicen, hemos pensado en ti, porque puedes ayudarnos por la química y por la gente también, que me sigue y tal, dice, el que el pregón se haga ya como una cosa clásica. Y oye, y yo creo que fue impresionante, se quedó pequeño, yo creo, porque ya veíamos que iba a haber mucha gente. Porque se hizo en el salón de plenos del ayuntamiento de Madrigal, pero ya no se podía cambiar a la ermita de esto, del Cristo de las Injurías, porque ya no había, había que, no había ya el margen. Entonces, se quedó pequeño. Y el pregón, pues el pregón, hable de tres cosas para Madrigal. Lo importante que es para Madrigal la vida sacerdotal, el querer a los sacerdotes, a los párrocos, porque gracias a ellos, pues se tiene lo que se tiene, toda la cosa religiosa. El amor a esa comunidad de Madres Agustinas, que está en el palacio de Juan II de Castilla, la casa natal, donde nace Isabel la Católica, y que están llegando chicas jóvenes, muy majas también, y es una comunidad que viene desde la época de los reyes católicos prácticamente, de Carlos V, son Agustinas. Y luego hablé también lo importante que es para Madrigal, no solo la parte cultural y religiosa, sino la parte humana. O sea, un pueblo unido llega lejos. Un pueblo desunido y donde abunda más los chismes, los diretes, las envidias, apaga y vámonos. Eso ya lo sabemos. Entonces, la unidad es clave y hay que hacer una unidad que la tienen ellos ya, yo creo que está lograda en Madrigal, y sobre todo con el icono de Isabel, de Tatabasco. Es que también es una villa donde hay muchas grandes gente rozando la santidad. Tatabasco, por ejemplo, que fue un arzobispo también de la época posterior un poco a los reyes católicos, en México. Y también allí tiene un monumento y también está considerada una persona en vía de beatificación, o sea, una persona santa también. Sí, yo no sé por qué será, pero uno pasea por Madrigal y tiene esa sensación, ¿no? Sí. Es un espíritu de la reina, de una ciudad, una villa en este caso. Sí, está muy bien conservado, ¿verdad? Está muy bien conservado. Claro, es que, mira, te voy a comentar un detalle. El Capillán Mayor Real, los reyes católicos están enterrados en Granada, en la Capilla Real, que la hace el nieto Carlos V. Porque ellos en el testamento, Isabel la enterraron al raro del suelo, que se conserva, se puede ver perfectamente, en el monasterio que fundan en la Alhambra de San Francisco, de los franciscanos. Y 16 años después muere su esposo, Fernando el Católico, y le entierran al lado de ella, al raro del suelo en el monasterio de franciscano. O sea, nada de... una cosa sencillísima. La reina amortajada con el hábito de franciscana, porque ella era una gran devota de la orden de los franciscanos. Y es Carlos V el que hace la Capilla Real, su nieto. Y entonces lleva allí a sus abuelos, a Fernando y a Isabel, a sus padres, Juana y Felipe. Y luego a un infante que murió muy jovencito, Miguel, que murió un jovencito, y hace la Capilla Real. Pero dentro de esa Capilla Real crea un cabildo, que sigue de forma ininterrumpida desde la época de Carlos V, de Capellanes. Capellano Mayor Real, don Manuel Reyes, que es mi amigo mío, suele venir con frecuencia, que se queda en mi casa en Carpio. Y siempre me dice una cosa. Mira, José Luis, no sabéis lo que tenéis ahí arriba. Y es que es cierto, es que lo que tenemos aquí es que es envidiable. Porque date cuenta que toda Andalucía, Javier, se repobló de castellanos y aragoneses. Pero sobre todo castellanos. Por eso cuando a mí me dicen, es que esto, no, 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 es que yo lo llevaste y vosotros. Es que el Rocío, no, 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 no. Lo llevaste y vosotros y delante de la Biblia del Rocío van tocando una jota castellana. Si te fijas, lo que pasa es que hay muchas cosas que ahí se ha conservado y aquí no. Y luego aquí se han recuperado. Pero allí todo lo llevó Castilla y Aragón. Curioso que Andalucía está repoblada de castellanos y Cataluña de andaluces, ¿no? Bueno, Cataluña pertenecía a la corona, era condado, nunca fue reino. Cataluña pertenecía, era condado, dependiendo del reino de Valencia. El reino de Valencia lo funda Jaime I, el conquistador. Por eso hablan el catalán, que era Valencia, las Baleares y el condado, que no era reino, de Cataluña. Que pasa luego eso a depender de la corona de Aragón. Claro, pasa una cosa. Hoy día los populismos lo que te hacen es, son no brújulas que marcan una dirección. La brújula que te hace, marca la dirección correcta. El polo norte, siempre, donde te sitúe. Que como se sitúa toda la navegación y todo. Pero la veleta, ¿qué hace? Está continuamente en Ventolera. Entonces, los populismos están en Ventolera. Y están siempre barriendo a lo que más les interesan y manipulando cosas. Pero la verdad solo es una. La verdad de la historia ocurrió de una sola forma. Nos guste o no nos guste. Con sus luces y su sombra. Pero yo puedo asegurar que la historia de España es de las más grandiosas que ha dado la historia moderna. Como podemos decir que en la historia clásica los griegos son intocables, los romanos también. Y si nos vamos más lejos, los egipcios y los persas. El imperio y la historia de España en la historia moderna es increíblemente impresionante. Comparable con muy pocos países. Lo que pasa es que tenemos los maricomplejines. Y los maricomplejines o bien nos quedamos con las leyendas negras que nos sacaron, los envidiosos de España. Y nos quedamos más con esa leyenda negra. O al desconocer la realidad, porque no consultamos las fuentes, nos manipulan. Pero es una historia impresionante. Ya la quisieran tener otros países. Una faceta que desconocíamos de José Luis. Por cierto, para un religioso estamos terminando la cuaresma, que dan nada, unos días para que comience la Semana Santa. ¿Esta época del año, para un religioso, es una buena época del año, mala época del año la cuaresma, José Luis? Es una época bellísima, porque cuaresma viene de cuarentena, de cuarenta días. Cuaresma. Es el Señor se retira. Los judíos tenían costumbres, para entender por qué lo hace eso el Señor. Tenían costumbre de retirarse en soledad al desierto para estar cerca de Yahvé. Cerca de ese Dios de Israel. Entonces el Señor se retira cuarenta días en soledad, a estar, a encontrarse con uno mismo. Eso equivale hoy día, como cuando nos vamos de retiro, como hemos tenido esta semana, ayer concretamente. Hemos tenido retiro con don Ricardo, todos los sacerdotes de la Ciprestalgo de Medina. Muy bonito, hablando, nos confesamos y demás. Somos humanos. Y entonces el Señor se retira cuarenta días. Y en esos cuarenta días, pues es, tiene tentaciones. Porque era humano, pero claro, el demonio no puede con él. Eso está muy claro en la documentación de esa época, que son los evangelios. Y siente hambre y se pasa en oración. Eso equivale a cuarema. Preparación para el dolor que viene después. Y eso de no poder comer carne los viernes, ¿de dónde sale? ¿De entonces, es de ahora, de hace unos pocos años? Bueno, el ayuno y la abstinencia no es de hace unos pocos años. Nos podemos remontar a épocas muy antiguas, ¿no? Donde existía, ya no solo monacales, sino cuando empieza a caminar el cristianismo, ¿no? Pero para remontarnos a una época más reciente, podemos coger Trento, que se une, el concilio de Trento, que se une con Vaticano I y Vaticano II. Es una forma, para que la gente lo entienda, de recordarnos que estamos en unos días, en unas semanas, en que debemos de tener algún pequeño sacrificio. Algún pequeño, detalle, un detalle. Dice, hombre, que yo ya tengo un sacrificio que me produce un dolor tremendo. Pero usted, tampoco es eso. Esas son espiritualidades que no son. Sino un detalle. El detalle es donde está la esencia y el perfume de nuestra religión católica. Es decir, un detalle. Acuérdate que los viernes, prívate de comer carne. Es que yo normalmente, hay alguna vez que se me ha olvidado, ¿eh? Ojo. Si ni un valego la semana pasada, la que me hace la comida, dice, no, no, es que hay que preparar un potaje de tal. ¿Por qué viene? Bueno, es verdad. Porque algunas veces se te olvida. Alguna vez se me ha olvidado. Pero normalmente yo soy, en esto, bastante pulcro. Entonces, me suelo respetar. Pero fíjate, los restaurantes lo saben también. Porque yo, que llevo una vida muy agitada con uno y con otro, Javier, va a un restaurante y le dice, por ejemplo, muy normal, oye, hoy es viernes de cuaresma, yo no voy a comer carne. Lo saben ellos. Los camareros saben. También porque la gente también lo respeta. Hay otros que no. Pero es el detalle del pequeño sacrificio. Hay otros restaurantes, por ejemplo, que aprovechan la circunstancia de poner el potaje, que no se come habitualmente. Y fíjate, que por suerte, que está muy riquísimo. Que casi bienvenido sea ese viernes de no poder comer carne. Pero había una leyenda, ¿no? Siempre dice, ah, es que los ricos de la época podían comer carne, el pobre no. ¿Esto qué pasaba con eso? No. Ah, bueno, eso eran las gulas que existían. Eso ya lo suprime todo el Vaticano II, sí. Una pregunta muy interesante. La iglesia, el concilio de Trento, no hemos estado rigiendo aproximadamente durante unos 500 años. Que ha dado un montón de santos, Teresa de Jesús, por ejemplo, San Felipe de Neri, un montón de santos ha dado. Y un montón de frutos. 500 años. El concilio de Trento termina, viene Vaticano I, y en pocos años ya llega Vaticano II, que es donde se actualiza todo. Los concilios sirven para actualizar cosas, todos los concilios. Y todos forman comunión. Ningún concilio se contradice, sino que todo se complementa. Un concilio no contradice a otro, se complementa. Desde el primero, que fue el de Jerusalén. El primer concilio fue Jerusalén, según dice la tradición, con los apóstoles, y vivía aún la Virgen. Y la Virgen como centro. Ese fue. Y luego ya vienen... Los primeros concilios se hacen casi todos en la parte de lo que ahora Turquía. Éfeso I, Éfeso II, Éfeso III, Nicea, Cacedonia, etc. Que esos concilios son importantísimos para el comienzo y el caminar de la Iglesia. Pero de una vital importancia. Trento duró 16 años. Un concilio de... Fíjate que Vaticano II duró 4. Trento duró 16 años. En tres partes. En tres partes. El concilio de Trento estaba muy marcado por la influencia que tenía Lutero. Hubo un cisma. Entonces, gente que se pusieron... Que lo encabezó un monje Agustino, Lutero. Que muchas cosas llevaba razón. Se negoció más ese tema. Con Roma. Y entonces se dividió la Iglesia. Todos los cristianos, todos teniendo la misma escritura. El Viejo Testamento, el Nuevo Testamento. Y entonces se divide. Y entonces el concilio de Trento gira más hacia lo sacramental. Se hace excesivamente meticuloso de los sacramentos. Cosas que la Reforma, o sea, que los luteranos, el protestantismo, se lo habían saltado. Y se centró mucho en la parte sacramental. Entonces, se pecó un poco... Bueno, los frutos están ahí, está claro. Los frutos están ahí. De unos frutos excelentes. Pero se pecó de ser excesivamente meticuloso en ciertas cosas. Se crean las bulas. Las bulas, ¿qué eran las bulas? Las bulas se sacaban en las parroquias. Yo no sé si tú te acordás de eso o no. No, pero voy a hacer un matiz. Porque en la Tarza hay un museo, ¿no? Un museo. Y un día, visitando el museo, que lo estuvimos grabando con nuestras cámaras, que la han podido ver nuestros espectadores, pues me encontré con las bulas que estaban allí. Lo que era entonces, obviamente, era una cuartilla, pero recordad lo que vi. Yo voy más o menos... Para que la gente de hoy lo entienda, porque, claro, a mí me gusta hablar, porque como me sigue mucha gente joven, también de mayor, pero sobre todo los jóvenes. Y yo pregunto, ¿me entendéis? Sí. Vale, pues estoy haciendo bien los deberes. Vamos a ver. Era una manera de conseguir una limosna. Había dos formas. Una, da una limosna, que era como una gratitud para ayudar a la iglesia, los diezmos y las primicias. Una limosna, y eso te cimía de ciertas obligaciones por la limosna que daba. La limosna no era una limosna grande, porque si hubiera sido una limosna grande, y dijimos, bueno, estamos haciendo aquí una diferenciación social de rico y pobre. No. Era una limosna simbólica, de tipo que todo el mundo era asequible. Recordatorio, de decir, yo voy a dar una limosna para ayudar a la iglesia, y a la ver la iglesia, no. El que no daba limosna, pues se consideraba que tenía que hacer unos cumplimientos diferentes al que la daba. Las bulas yo creo que las sacaba todo el mundo. Yo recuerdo en casa de pequeñín que se sacaba. Estaba muy pendiente la gente de las bulas. Eso es una cosa que se actualizó. Porque todas estas cosas hay que ver en los contextos de un tiempo. Porque si vamos a ver en el año 2017 cosas del año 1500, pues, pues, joder, amigo, es que eso no, somos injustos. Es que hay de todo en un contexto. Yo sí que recuerdo, ya metidos un poco en lo que es la Semana Santa de José Luis, estar en la discoteca, era yo un poco más joven que ahora, y de repente la discoteca bajaba sus puertas, mientras pasaban las procesiones por la calle. También recuerdo, pues, que en Televisión, que solamente estaba la primera, y el UHF, estaba la 1, la primera cadena, y el UHF, que era la 2, pues, el jueves y viernes santo había una programación, pues, dedicada a la Semana Santa. Pero un año de repente, pues, actuó Rafael Acarra. No sé si fue el jueves santo, actuó Rafael Acarra, y de repente toda la crítica de Iquebro que tuvo que soportar, ¿no? Porque entonces, en ese día no se podía hablar de... Sí, sí, claro. Te voy a comentar una cosa muy graciosa. O sea, la gente... Esto lo voy a contar a la gente de todos estos pueblos. Le va a hacer mucha gracia, porque además lo saben, lo han vivido mucho. En el año 76, en mayo, inauguro yo la discoteca en Alaejos de Don Bugo, que yo nunca pensaba dedicarme al mundo eso. Lo que pasa es que me fue tan bien, y me lo pasé tan bien, como ahora me lo estoy pasando tan bien de cura, que triunfé. Y, claro, llega la primera Semana Santa, y es que, claro, por delante de... Claro, era una discoteca que llenábamos de 500, 400, 600 personas. Pero además yo conservo los libros, por cierto, de aquella época, de caja de aquella época. Y, claro, pasaba la procesión por la puerta de la discoteca. Entonces me viene la Junta de Semana Santa, que todavía siguen los chavales llevándolo, todas estas cosas, porque yo también he dado el premio en Alaejos. Y el alcalde, que era mi amigo en aquella época. Era un alcalde que venía, no era todavía constitucionalista, era un alcalde que procedía de la época de la dictadura, sí. Todavía no había venido en el año 76. Y me dice, oye, vamos a llegar a un acuerdo contigo. Dice, a la hora que va a pasar la procesión, vas a tener aquello a tope. Aquello puede ser dinamita. Dice, vamos a solucionar este problema. Como yo, yo veo que me he caracterizado siempre de solucionar. Los temas más difíciles que me han tocado, para mí siempre me han resultado lo más fácil de solucionar. A lo mejor un tema tonto, porque no le da importancia, pues a lo mejor... Ni se complica. No se me ha creado un pequeño, no grandes problemas. Pero los temas serios siempre he sido, he tenido el cerebro. Entonces, mira, vamos a hacer una cosa, no os preocupéis. Digo, yo voy a procurar, si os parece bien, acorde con ellos. Cuando pase la procesión, yo doy orden de cerrar todas las puertas. Cuando aparezca por la calle que venía, que subía, por la calle de la cárcel, pasaba por toda la calle, donde estaba la discoteca. Digo, yo voy a dar orden de que cierren las puertas, se baja la música. Daré el orden de que la gente que esté dentro, que quiera salir, salga. Y la que no, que se quede dentro, modosito. Vamos a tener la discoteca a tope, porque date cuenta que en esa época todo el mundo estaba de vacaciones y demás. Oye, di un resultado fenomenal. Pero además que pasaba otra cosa. Claro, yo como personaje público y dueño de... Porque además que tenía la discoteca, el equipo de fútbol, el cine, un montón de cosas. Teníamos allí de evento. Pues yo era una persona que tenía siempre mis principios, mi cabeza muy bien armada, en mi historia interior de fe y de religión. Y yo salía a la puerta como dueño de la discoteca, salvo el encargado de barra que se quedaba con todos los empleados, eso lo puedes saber la gente a la dejo, a recibir con tremendo respeto y a venerar la procesión que pasaban por delante de la discoteca. Y nunca se creó problema. Es más, estos matices más otros, era leyenda que creó Don Búho. Porque esas cosas, claro, es decir, tener dentro disciplinado gente de tantísimos pueblos como iban, de Cañizal, de Castronuño, de Santa Iglesia, de Vadillo de la Juareña, porque teníamos un autobús que recogía a la gente, a los chavales de todos esos sitios. Y respetar quiere decir que la gente era consciente de lo que había exteriormente. Una parte salía y otra parte se quedaba adentro. No quiere decir que a la discoteca salieran todo el bloque, no hubiéramos cabido además en la calle. Salía una parte y, claro, lo de la Junta de Semana Santa, no se me olvida el ya muerto, este se quedaba asustado diciendo, pero bueno, si era esto posible, pues sí, era posible. José Luis, tenemos que dejarlo aquí, espero contar contigo otra vez pronto, cuando tengamos más datos sobre esa asociación cultural Amigos de Madrigal, que va a entregar, bueno, una distinción de las más importantes que entrega esta asociación, por no decir la más importante, a José Luis Rubio en nombre de esas cuatro mitas, donde personas, como antes comentábamos, por ejemplo, Miguel de la Cuadra Salcedo, la Embajada de México, la serie Isabel o, por ejemplo, el actor Gutiérrez del Pozo, todos han pasado por allí para... Sí, la serie Isabel además vinieron todos los protagonistas. Vinieron todos los... La serie Isabel está muy ligada, porque Isabel, como es natural de Madrigal, está muy ligada. No, esto es una nota que he cogido yo, pero hay muchísima más gente que lo han dado. He cogido esta al azar. El presidente Rufino González, es el presidente de la... Sí, Rufino González Díaz, es un chaval muy majo además, porque es un chaval muy educado, culto, muy culto, y luego además un chaval muy Isabelino, muy enamorado de la reina. Bueno, Madrigal está enamorado de la reina, todo Madrigal. José Luis, gracias. Un placer. A vosotros. A vosotros. A vosotros. A vosotros.